Hola, soy Guadalupe Morín, tengo 60 años. Para esta edad ya noté que mi cara ya estaba, tenía muchas líneas de expresión, se me estaban cayendo los cachetes y no me sentía a gusto, como se me veía el maquillaje. Ya se veía muy marcado, hacía todo lo posible para taparme todas las marcas y no más no. Y tengo unas amigas que tenían el mismo problema, pero cuando las volví a ver, vi que sus rostros estaban muy bonitos. Después me recomendaron al Dr. Souser. Muchas amigas me dicen que como he cambiado, que me veo más bonita. Mi esposo también siempre me dice que me veo más bonita de lo que estaba, pero yo me siento mejor, me siento mejor por sí misma. Y gracias al Dr. Souser que me hizo el facelift y estoy muy contenta y muy satisfecha y se lo recomiendo a todos.